Danny, the king of the track Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo, junto na' más Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo piense mami, no, y vamos allá Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo, junto na' más Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo piense mami, no, y vamos allá Imagínate junto tú y yo, sin parar la gente seguro de todo Superando todos los problemas y a los demagogos diciéndole no Mami, piénsalo, porque en verdad yo Quiero estar contigo hasta la muerte, entiéndelo Contigo yo quiero una vaina bacana Que no beneficie a los dos en el mañana Luchando pilas sin darle mente a todos los comentarios que digan los pana Tu amor es como una patrulla de poli que a mi corazón allana Con la orden de hacer sin permiso todo lo que le dé su maldita gana Tú eres mi princesa, mi chamaca fresa Cuando estoy contigo, nada me interesa Yo te quiero para mí, por ti yo me decidí Por mí que critiquen, mami, eso que me importa a mí Conté deme ese deseo, ma, que yo estoy computado pa' durar, ma Con una mamita que esté tan buena, ¿quién es que no se va a involucrar? Tal vez usted cree que con sus sentimientos yo vengo ni que a jugar Pero mire que esa no es la vuelta con usted Yo quiero mi futuro asegurar Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo Junto na' ma Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo pienses, mami, no Y vamos allá Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo Junto na' ma Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo pienses, mami, no Y vamos allá Baby, yo sé lo que es Pero a ti me acostumbré Pensando en ti Se me va la guagua Yo no sé qué voy a hacer Mami, yo te voy a dar la luz Yo no puedo vivir sin ti Solo con un beso de tu boca No puedo ni dormir Si tú estás seica Yo me pongo heavy Porque tú eres la sicaria que me pone crazy Ven y no le pares Y vamos a estar juntos Que no debando la tuer Que vive en este mundo Porque tú y yo nacimos Uno para el otro Pareja perfecta que somos los dos Yo no me canso de decirte Que eres la casualidad Que mi vida cambió Si tú me faltas No quiero reemplazar Porque tú eres la que controla todo Tú eres mi cielo Mi tierra Mi orbita Y con eso yo Te dedico todo Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo Junto na' más Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo pienses mami, no Y vamos allá Yo quiero estar contigo pa' siempre Sin condición, tú y yo Junto na' más Yo quiero estar contigo pa' siempre No lo pienses mami, no Y vamos allá Ya, que lo que Big Tundel El Gangster Psicopata Bloque del Sonito RM Studios El Sentimiento Superando los niveles musicales Me quité con la mano Contigo pa' siempre Y vamos allá Y vamos allá Llegamos a manja 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 Llegamos a manja